Antonella, tienes que venir por mí al hospital. No, ¿cómo crees? Tienes que descansar. Antonella, escúchame bien, es urgente. Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy, muy altos. Cosa que nunca pasa. Tenemos que ayudarlo. Es como un alter ego, un Ricardo malvado. Muy malvado. Hasta le cambia la voz. Tenemos que encontrarlo antes de que lo consuma. Ay, Dios mío. O sea que Ricardo en el fondo es como tú. No, no como yo nadie. Pero bastante cerca. Sabía que ibas a venir por él. Nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos, inútiles y groseros. Wow, wow, wow. ¿No se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? Ay, Dios mío. No sé de qué me estás hablando. Yo no le temo a nada. Mucho menos a un gato. Me encantan los gatos, la verdad. Tengo ocho. ¿Quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti. Más que pagues por lo que hiciste. Qué raro eres, niño. De hecho, no estoy aquí por el ruso. Estoy aquí por ti. Al parecer tienes potencial. Y como siempre te has quejado de que tu hermana no hace más que molestarte. ¿Por qué no te unes a mí? Jamás. Voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana. Vic no está preparada para esto. De hecho, voy a tomar su lugar. Buenas tardes, señorita Victoria. ¿Qué haces aquí, Josué? Hoy es tu día libre. Bueno, quería venir a ver cómo está y a darle una noticia. A ver, dime. Una de nuestras fábricas está fuera de control. Están cambiando absolutamente todo. Eso no puede ser posible, Josué. Para entrar a las fábricas se necesita mi huella. Al parecer alguien la consiguió. Ser gay. Eh, Ser gay está en prisión. ¿A qué te refieres con que Ser gay está en prisión? Eso es imposible. Pensé que eso había sido obra suya. Usted ha sido la única persona que ha logrado hacerlo. No, yo no fui. Yo no mandé a Ser gay a ningún lado. ¿Y cómo que están haciendo cambios? La única persona que tiene permiso para hacer cambios y no los haría. ¡Ricardo! ¿Su hermano Ricardo? Me mintió. Ricardo, Ricardo, no. No, su alter ego. Enrique Malo. ¿Enrique Malo? Es una larga historia, Josué. Luego te explico. ¿Bueno? Hermana. Lamento haberte mentido, pero es por tu propio bien. ¿Es por mi propio bien? Esas son mis fábricas. ¿Donde se te ocurra ponerle un dedo encima a alguna otra? Se me va a olvidar que somos hermanos, ¿me oíste? No, no, no. Eso es algo que jamás debes olvidar. La familia está primero, ¿recuerdas? Y lo estoy haciendo por ti. A partir de ahora, yo voy a encargarme de todo. Ya comencé por ser gay. ¿Tú acabaste con ser gay? Eso es imposible. Mis capacidades están muy por encima de las tuyas. Solo que no había tenido oportunidad de demostrarlo. Ricardo, basta. No voy a permitir que me quites ni que destruyas por lo que he trabajado tantos años, ¿oíste? Victoria, entiéndeme. Ahora todo es mío. Lo hago por tu bien. Escúchame, Ricardo. Ricardo, es tarde. Está fuera de control. Josué, es momento. ¿Estás segura, señorita? Esto es una guerra entre él y yo. Y definitivamente, voy a ganar. Aquí están. ¿Segura que es momento? No pienso perder a mi hermano. Dámela. Oigan, vikingos, que se me termina mi infaltable del skincare y alguien me dijo que en Amazon lo podía encontrar a súper buen precio, así que les comparto mis tips de ahorro. Noté que puedes encontrar precios bajos en productos de todas las categorías. Además de beneficios como envíos gratis y rápidos, devoluciones sencillas sin costo y distintas opciones de pago como pago a meses. También hay descuentos en compras recurrentes de supermercados y compras protegidas. Así puedes hacer tus compras inteligentes y ahorrar mucho. Me encanta porque encuentras todo tipo de productos en todas las categorías de la tienda con ofertas increíbles. Te invito a conocer todas las opciones que tienen para todos los presupuestos. Y al igual que yo, ser un comprador inteligente y ahorrar usando Amazon. Ahorra en grande, sonríe en grande. Los amo. Que tengan bonito día. Bye. Hola, Vic. ¿Oye? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ahora qué quieres? ¿Te acuerdas que te comenté que hay una personita que invirtió en mi restaurante? Ah, ¿seguro que quieres seguir con este tema? No, es que la invité a venir para que se conozcan. Ya que tienen la misma edad y son igual de poderosas. Vuelves a mencionar lo de que es igual de poderosa que yo y te juro que te reviento el puño en la cara. Victoria, esto es algo bueno para ti. ¿Para qué hagas amigos? Yo no necesito amigos. Ya tengo a mi abuela. Eso es triste, mija. Pero bueno, a ver. ¿A qué hora viene? Pues, de hecho, me dijo que a las cinco y media. Y ya son casi las seis y todavía no llega. ¿No será que te lo estás inventando? Ay, de seguro es ella que ya llegó. Voy a abrir. Hola, preciosa. Hola a todos. Pasaron dejando esta nota allá afuera. A ver. Hola, Ricardo. Perdona que te quede mal. Lo siento mucho. Lo que pasa es que no me he sentido muy bien hoy, así que no voy a poder estar con ustedes ni conocer a tu hermana. Dile que si gusta podemos vernos ella y yo solas en algún otro lugar. Un beso, que estés muy bien. ¡Ah! No va a poder venir. A ver, déjame de eso. ¿Y lo mandaron por paquetería o qué? No. La pasó dejando una niña, más o menos de nuestra edad. Muy bonita, arreglada. ¿Qué dijiste? Que muy... que voy a arreglarme el cerebro, que al parecer me falla de momento. Supongo que voy a tener que tener una reunión a solas con ella. Ya sabes, para conocernos mejor. Por ti, Ricky. ¡Ja! ¡Genial! Ya valió. Bueno. Hola, guapo. Hola. Pensé que estabas enojada conmigo. Te juro que yo no besé a esa niña, Victoria. Te lo juro. Ya lo sé. Ya lo sé. Está loca. Lo supe desde un principio. Pero necesitaba que confíe en mí porque voy a averiguar quién es y voy a averiguar qué quiere. ¿Entonces ibas a ir a su casa? Sí, Máximo. Yo no le temo a nada. Voy a investigar qué busca. Ten mucho cuidado, por favor. No sabemos con lo que estamos tratando, ¿ok? Cuídate mucho, que yo te amo. Sí, yo más. ¿Qué dijiste? Que ya me voy. Que nos vemos luego. Adiós. Dale, Victoria. Vámonos. Ahí voy. Ahí voy. Oye, está súper bonita tu casa. Sí, muchas gracias. Es de mi mamá. Ah, ya. Oye, ¿ya qué se dedican tus papás? ¿Qué hacen? Pues mi mamá es cocinera. Tiene su propio restaurante y le encanta cocinar y así. Por eso me pidió que vinieras, para que pruebes tu comida que es deliciosa. Y mi papá es... ¿Qué pasó, Antonella? Hija, te tardaste un buen. ¿Victoria? ¿Tu amiga es Victoria? ¿Pati? Sí, es mi mamá. No sabía que se conocían. Ay, no, hombre, hija. Pues es que es una larga historia. ¿Qué pasó? ¿Ya te la he comido todavía? Ah, y por supuesto, Victoria. Él es mi papá. No, no. Ese es mi papá. Hola, papá. ¿Victoria? ¿Estás bien, Ricardo? Por favor, reacciona. Uy, tranquila, tranquila. Estoy bien. Lo siento. No quería que te sintieras mal ni nada. Antonella, es que no te puedes meter en la vida de las personas fingiendo ser alguien más. ¿Por qué no me dijiste desde un principio que eras mi hermana? Bueno, pues porque tú ya tienes otra familia y tienes a tu hermana Victoria y a Huguito y a la bebé que viene en camino. Y no sé si querías que fuera parte de tu vida, así que intenté entrar de otro modo. Pues sí, pero lo único que lograste con eso es que ahora Victoria esté planeando qué hacer para separar a su papá de tu mamá y destruir tu familia. Sí, y ahora no sé qué hacer. Justo ahora debe estar planeando algo horrible. Dios mío, cómo posible de suceso. ¿Qué voy a hacer? Ir por un helado. Tengo hambre. Tenemos que hacer algo para que Victoria no le diga nada a Aurelio, ni a mi mamá, ni a tu mamá. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Ya lo arruiné todo. Siempre arruino las cosas. Nada me sale bien. No, no te estreses. Algo se nos ocurrirá. Oigan, ¿ustedes creen que...? ¡Suelta eso! ¿Qué? ¿Por qué me tiras mi helado? Ah, lo que traía adentro era un helado. Pensé que era un arma o algo así para usarla contra Antonella, Vic. No. Esa la traigo aquí. Ah, no te creas. Perdón, ahorita mismo te compro otro. A ti más te vale. Pero no entiendo qué haces aquí. ¿No estás enojada? Yo no. ¿No estás sentida porque mentí diciendo quién era para quitarte a tu familia y quise quitarte a tu hermano y le coqueteé a tu novio? ¿Crees que yo, Victoria Sotolongo, me voy a sentir intimidada por ti? ¿Crees que Máximo va a voltear a ver a otra persona que no sea yo? Se nota que no sabes quién soy. ¿Entonces no estás molesta? ¿No tienes nada contra mí? Yo no. A ver, a ver. Me estás diciendo que esta niña es hermana de Ricardo y se ha estado haciendo pasar por otra persona. ¿Pero qué tienes tú? ¿Ocho o nueve años? Yo no estoy molesta, pero ella sí. ¿Tu mamá sabe esto? No, señora. Es que... No, no, no. Ahorita se va a enterar. Esto es un problema. Jamás te metas con una embarazada. Están locas. Por favor, que no responda. Me da mucho gusto que hayamos venido a comer juntos, Antonella. Sí, ya sé. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Míralos, Josué. Hablando como si se conocieran de toda la vida. Como si fueran hermanos desde siempre. Pues es que técnicamente sí lo son, señorita Victoria. Bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿En serio, Josué? ¿Así pretendes pasar desapercibido? ¿Crees que con pintarte un lunar no van a saber quién eres? Bueno, es que el lunar me da un toque más coqueto. Se supone que tenías que disfrazarte. Así nos pueden reconocer. No se preocupe. A usted no creo que la reconozcan con ese bigote de anciano y esa peluca. No sé si estoy hablando con un viejo muy enano o con una niña muy peluda. Mira cómo están sentados platicando y riéndose. ¿Qué vamos a hacer? Pues, señorita, yo creo que hay que dejar que el joven Ricardo sea feliz y tome sus propias decisiones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que sabotear su cita. No, eso no era a lo que me refería. Vamos a quemar el lugar. Hola, Aurelio. A ti te andaba buscando. ¿Qué pasó, Pati? Ahorita no puedo hablar. Es que pues... Es que pues, ¿qué? ¿Por qué tienes tanta prisa? Pues no quiero que te enojes, pero me habló Lady. Me dijo que era una emergencia. Si no fuera una emergencia, por supuesto que me quedaba yo aquí hablando contigo, pero es una emergencia. Ah, no, hombre. Ya sé para qué te habló. Estoy casi segura. No ha de querer que nos casemos. ¿Qué? ¿A qué te refieres con que nos vamos a casar? Pues es que primero yo fui a hablar con ella y no estuvo de acuerdo conmigo. ¿Cómo? ¿Lady no quiere que me case o qué? No, no. De hecho, sí le da gusto que nos casemos. O bueno, eso dice. Pero lo que me dijo que no vas a estar de acuerdo es lo que estoy por hacer a continuación. ¿Qué cosa, Pati? No me dejes con la intriga, mujer. Aurelio. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? No. ¿Cómo que no? Vic, estoy encerrado. Por favor, ayúdame. Me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. ¿Puedes venir por mí? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Siete chocolates y una comida gratis? Quiero tres comidas gratis y diez chocolates. Ahora voy, hermano. Ok, gracias. ¿Las... Vic? ¿Victoria? Ahorita mismo te saco de ahí, hermano. Treinta minutos después. Es que tú no entiendes que hay modos, ¿verdad? Ya, Ricardo. ¿Tú qué dices? Que yo te sacara y yo te saqué. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? Le dije a Victoria que me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. Hizo un hueco por debajo de la tierra para sacarme. Bueno, hijo, es que tampoco le especificaste y ya sabes cómo piensa ella. Un hueco gigante, mamá. ¿Sabes cuánto me va a costar tapar eso? El problema es que no sé dónde están mis llaves. Las perdí. ¿Cuáles llaves? Ah, ¿no son estas? Es que yo las confundí con las mías y se me olvidó regresártelas. Ah, no. Entonces, ¿sabes? Tú me vas a apagar el hueco que me hiciste. Olvídalo. Todo bien. No me debes nada. Hola, Dike. ¿Por qué te castigo, mamá? Me escapé anoche a ver a Ana. Qué domántico. Guácala. ¿Quieres un dulce? No, Vic. Gracias. Ay, qué bueno, porque yo sí lo quiero. ¿Jugamos reto, verdad? Reto, ¿verdad? Reto. Haz 30 sentadillas. A ver, ¿a qué juegan mis nietos? Hola, Vita. ¿Estamos jugando dedo o verdad? Ay, pues yo juego también. Y yo también. Ah, sí. Reto, ¿verdad? Mmm, ¿verdad? ¿Verdad que cuando tenías la edad de Ricky te cachaba yo en la madrugada que te ibas con tu novio de último año en su moto? Mamá. ¿Es en serio, ma? ¿Me castigas a mí por ir a ver a Ana cuando tú hacías lo mismo? Uy, expuestas. Luego hablamos tú y yo, Ricky, y a ti ni se te ocurra, ¿eh? ¿Escapadme? ¿Cómo crees, mami? Tú no te enterarías. Esa es mi nieta. Mamá, ¿qué te pasó en el pelo? ¿Por qué traes eso en la cabeza? Tu hija, que es un monstruo. Uno que tú creaste. Pues sí, pues sí. Pero mira lo que me hizo. Me cortó mal el pelo a propósito para que le diera yo dinero. Mamá. Es una peluca. Es la peluca que usa para infiltrarse en los negocios de Úrsula. El alumno superó al maestro, caray. Esto es tu culpa. Tienes que dejar de enseñarle este tipo de cosas a mi hija. Estafa a todo el mundo y ahora hasta te estafa a ti. Bueno, pero tenemos que admitir que tiene talento, ¿eh? ¿Y se puede saber cuánto te costó este disquecorte de cabello? Mil dólares. ¿Qué? ¿Cuánto le pagaste? Mil dólares, mil dólares. Me dijo, te lo corto por veinte. Y cuando vi que me lo dejó así de mal, me dijo, te lo arreglo por novecientos ochenta. Y le di al dinero y resulta que la muy canija lo único que iba a hacer era quitarme la peluca. Mil dólares. ¿Y se puede saber esa niña qué pretende hacer con mil dólares? Pregúntale tú, ahí viene. Oigan, contraté a un falso peso pluma. Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Ay, Dios mío. Ricky, te quería presentar a Susana, pero parece que ustedes ya se conocían. Sí, es que éramos... Es mi prima. ¿Qué? Entonces, ¿eres sobrina del ruso? Pensé que no tenías nada que ver con él. Ah, bueno, es que mi mamá tenía prohibido que dijéramos que éramos algo del ruso. Pero según yo, eso ya había pasado y sabían que es su hermano. Y Susana es mi prima, así que básicamente ustedes son primos también. No, 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 para nada. No, no, o sea, que ustedes tengan un poco que ver. No significa que Ricardo y yo tengamos absolutamente nada que ver. Sí, ¿no? Porque si ella es mi prima y tú eres mi hermano. Sí, no, pero yo soy tu hermano por parte de tu papá. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Patty. Patty es la que es hermana del ruso, el papá de Susana. Entonces, Susana y yo no tenemos absolutamente nada que ver familiarmente. Exacto. Además de que es mi ex. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí Susana? Lo más seguro es que estén planeando algo contra mí, Josué, te dije. Yo creo que mejor debería usted esperar a que Ricardo le dé una mejor explicación de todo esto. ¡Me las va a dar, pero ahora mismo! ¡Ricardo! ¡Ay, hay un señor enano gritándome! ¿Victoria? ¡Claro que soy yo! ¡Ay! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo haciendo un complot contra mí? ¿De qué hablas? ¡Voy a acabar con todos! A ver, explícate. ¿Cómo que te pidió matrimonio y le dijiste que no a Aurelio? ¡Te dije que primero vinieras a hablar conmigo! ¡No, hombre, mujer! Es que ya venía yo para acá porque me dijiste que era una emergencia, pero me la topé a ella primero y no me quedó de otra. Y en esto te saca el anillo. ¿Cómo crea, hombre? Pues le hubieras dicho que sí y ya. ¿A ti qué te cuesta? ¿Que qué me cuesta? Me cuesta que pierdo mi energía de macho masculino. ¡Hombre, mis compas se van a volar de mí por lo menos seis años! Aurelio, ya los tiempos no son como los de antes. ¡No, hombre, ya todo ha cambiado, ¿no? Ya todo ha cambiado, ¿no? Bueno, también le voy a decir que sí, pero entonces también voy a ir vestido de novia. Pues si quieres ir en vestido a tu boda, no hay ningún problema. ¡Ve, es a lo que me refiero! Tú tampoco estás de mi lado, estás del lado de la pati. ¡Claro que sí! Ella abrió su corazón a ti, Aurelio. ¿Y tú quisiste rompérselo en cachitos? No, hombre, tampoco creo que la haya yo roto el corazón por decirle que no. Por supuesto que lo hiciste. ¿Tú crees? Debería ir a hablar con ella. Sí, y deberías aceptar su propuesta, porque si es algo que los dos quieren, ¿qué más da que se lo digas tú a que te lo diga ella? ¡Ay, mujer! Siempre tiene que entrarme tú en la cabecilla, siempre. Por favor, Aurelio. Está bueno, pero para todo el que pregunte, el que pidió fui yo, ¿entendido? Entendido. Siempre te sales con la tuya tú, por eso mi hija está necia, igualita a ti. Ya me voy. Bro, tengo un problema, pero no le cuentes a nadie, por favor. No, no, ¿qué pasó, Jaime? Pues es que tiene días que no voy al baño y no puedo ir. No manches, pues yo sé quién te puede ayudar con eso. Neta, pero solo puedes saber a esa persona, ¿eh? Vic, ¿puedes venir? Hola, ¿qué pasó? Pues es que Jaime tiene un problema. Sí, es que no puedo ir al baño tiene días. Dice Ricky que tú me puedes ayudar. No manches, Ricardo, ¿qué te hace pensar que yo puedo ayudar a Jaime? Pues es que tú me resuelves siempre todos mis problemas. Pues sí, Ricardo, pero no es lo mismo, ¿qué pretendes que haga, oye? No, pues ya mejor dejamos el tema, no le cuenten a nadie. Hola, chicos, ¿qué pasa? Jaime no puedo ir al baño. Ay, Jaime, ¿estás bien? ¿Y ahora por qué el alboroto? Jaime que no puede ir al baño, está estreñido. Ay, Dios, qué vergüenza. Se desahuaía. Perdón, amigo, con que no lo sepa nadie más. Victoria, ¿hiciste un grupo diciéndole a todos que Jaime no puede ir al baño? Alguien lo tendría que hacer. Ay, ya mejor di. Me siento re mal, Victoria, te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo, cuando llegas. Ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes, y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, dos millones de dólares en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿Dos millones de dólares? Sí, ya sé, es muchísimo dinero. Ah, sí, es mucho dinero. Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua, no te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Buen consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas, porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. Echa Ricardo, sin duda, su cuarto es un tiradero. ¡Claro que no! Mi cuarto siempre está recogido. El que es un tiradero es el tuyo. ¡Ay, cállate, Ricardo! Pues, el otro día lo subasté por 20 pesos. Pues le di mi avión para que lo pilotara, pero como que... Como que todavía no controla las manitas. ¿Qué hiciste? ¿Qué? El secreto está en comer vegetales. Ay, mami, ni quien me crea eso. El secreto es trabajar muy duro. Oye, Ricky, ¿tú te bañas? Pues a veces, Vic. Te estaba grabando. ¡No, Victoria! Oye, Ricky, ¿tú me tienes miedo? Obviamente no, Victoria. Ah, ¿verdad? Es que, espérenme, porque me encargaron a Luguito, pero no sé cómo apagarlo. Hola, Ricky, ¿qué tienes? Nada, solo estoy un poco preocupado. Ah, qué bueno. ¡Victoria! ¿Qué pasó? Dime, cuéntame. Es que en la escuela me dijeron que lleva... ¿Es en serio? Ah, no es cierto, estoy blomeando. ¿Qué pasa, Ricky? Te escucho. En la escuela me pidieron que lleve tres amigos para que cada uno cuente una anécdota sobre mí, pero... ¡Yo no tengo amigos! ¡No te rías! Ay, Ricardo, es que en serio, qué antisocial eres. No sé de qué te burlas. Tú tampoco tienes amigos. Yo sí tengo amigos. Tengo muchos. Ah, ¿sí? Nombra dos. Tengo a Josué. Ajá. No puedes contar el mismo dos veces, Victoria. Ay, bueno, ya sí, Ricardo. Al menos yo tengo Lidmatch y ahí puedes hacer muchos amigos y yo estoy conociendo mucha gente nueva. Ya sé, yo también ya la bajé, pero ¿crees que quieran ir conmigo? Pues yo no iría, la verdad, pero depende de cada quien. ¡Victoria! Vamos, a ver, te ayudo a convencerlos. ¿Quieres quitarme mis amigos, verdad? Eh, no. Ok, get ready with me para ocupar de excusa que Huguito hoy cumple seis meses para salir a dar una vueltilla y comer algo por ahí. Esta no es mi blusa, esta sí es mi base, este pantalocito va a ser mi base, que es abiertito aquí, ya me lo quiero poner. Esta blusa no porque hace frío, entonces hay que buscar algo abrigado. Ok, tengo dos opciones, esta o esta. Esta me gustaría mucho, pero veo que está cortita aquí, entonces yo creo que me voy a tener que ir por esta. Esta, no me la he estrenado, esta la compré durante el embarazo, entonces supongo que me va a quedar overtized, así que vamos a probárnosla. Mmm, no lo sé, Rick. No quedó, o sea, no se ve mal, no se ve mal, pero no quedó como yo esperaba. Está muy, bueno, ahorita lo arreglamos, ahorita lo arreglamos. Ok, agarré dos saquitos, le voy a poner encima un saquito, estoy entre este que es más como, este es más formalón creo. Bueno, no sé, están como, este está más como para lluvia. Yo creo que me voy a probar este. Ok, sí me gusta, sí me gusta cómo se ve. No sé si por dentro la blusa por fuera para que se vea más informal, pero bueno, le voy a poner unos zapatos. Ok, tengo estos, pero siento que estos serían mucho, yo creo que sí me voy por estos, como que estos no le van. Ok, ok, así se ve. Le puse estos accesorios, estos anillitos, mi reloj y estas pulsaritas que posiblemente me quite porque Huguito por alguna razón le da por comérselas. Y no sé si añadirle estos lentes, tengo unos negros que son como estos que me gustan más, pero no los encuentro. Entonces, no sé, no sé si así. Y ya por último, estoy si entre esta negrita o esta. Esta me gusta porque se le puede alargar la cita. No, sí, me voy por la negra. Y listo, así quedó mi outfit. Me gustó muchísimo, la verdad. Me planché el cabello para que se viera un poquito mejor. Y me falta mi accesorio principal y el mejor de todos. La cosa más hermosa del mundo. Te amo, hermoso. Y listo, vámonos. Te lo juro, o sea, perreamos toda la noche. Tía, ¿qué cosa es perrear? Hola, mi amor. Mami, voy a salir a perrear toda la noche. ¿Quieres qué, perdón? A ver, ¿qué es perrear según tú? Es cuando descartas a los perritos de la calle en la noche. Mi tía lo hace todo el tiempo, es muy buena. Tu tía me va a escuchar. Ay, seguro la va a ser disfrutada. ¡Te voy a matar! ¡Ay, Dios mío, eres un genio de la lámpara! Bueno, de las pasillas. ¿Por qué matar de pasillas? Ah, seguramente debes hablar en árabe. Tranquila, yo sé hablar en árabe. Le voy a decir mucho gusto. Este, Ana Hamilun. ¿Puedo hablar español? No te preocupes. ¿Estás embarazada? ¿Puedes hablar español? No, no soy embarazada. ¿Por qué? Olvídalo. Soy el genio de la lámpara. ¿Y entonces por qué saliste de un bote de pasillas? Estamos bajos de presupuesto. Ah, bueno. ¿Le parece bien este acento o prefiere que le hable en acento mexicano, pues, para que me entienda mejor? O tal vez prefiere en argentino, para que le sea más padre. No, no. Mexicano está bien. Hablas como mi papá. Bueno, mi hija, pues, le explico cómo funciona lo del bote de pastillas. Se cambió por guacamole. Ah, sí, claro, porque ahora soy mexicano. Bueno, mi hija, frota usted el bote de guacamole y luego pide su deseo, pero tiene que ser específica porque si no se le puede cumplir otra cosa, ¿me oyó? Sí, sí. O sea, ¿puedo decir que quiero ser rica? Claro que sí, adelante. Ok, deseo ser rica. Deseo cumplido, mija, ya solo te quedan dos. A ver, a ver, para empezar, en ningún momento me dijiste que eran tres deseos, pero bueno, lo supuse. Y en segunda me quedan tres deseos porque no floté y dijiste que para que se cumpliera lo tenía que flotar. Primera vez que me engañan. No has visto a Ladino, ¿verdad? ¿A quién? Nada, olvídalo. Aparte de que ya me cumpliste, mi primer deseo... Pero flota el bote. Sí. Mi primer deseo es que nos lleves a nuestro hotel porque estamos perdidas. Perdidas, perdidas. No manches. Continuará. Dame todo lo que tengas, esto es un asalto. ¿Quién asalta a una niña de siete años? Aparte, lo único que traigo es mi ego y no te lo voy a... ¿Qué más traes? Dame todo lo que traigas. ¿Por qué haces esto? No te quiero de tu mami, ¿verdad? Yo puedo ser tu amiga. Pasa, te invito a comer. ¿En verdad? Wow. Gracias. Nadie se me... Nadie se mete con mis legos. Creo que lo maté. A ver, ¿me pueden decir qué pasa? ¿Por qué me están gritando? ¿En serio me vas a delatar, Victoria? Tú me obligaste a esto. Sí, te voy a contar, mamá. Lo que pasa es que Ricardo es un grosero que lo único que hace... No, no, no. Quiero el grosero es tú que no me quieres dar trabajo, pero también te molesta que quieras trabajar con otras personas. Todo el tiempo está... No, no, no. Soy Ricardo, no sé nada. Entonces yo tengo que estar pendiente. A ver, cállense los dos, que no entiendo nada. A ver, cállense. Primero que nada, nos vamos a calmar, porque como ustedes saben, yo estoy embarazada y no me puedo estresar y no me puedo enojar. Rompí el febrero de tu cuarto. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, aprovechando que no te puedes alterar ni estresar, te lo cuento. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Explícame, Victoria. Ok, lo que pasa es que aquí Rikirikin, canallín, que es un taidor, se fue a trabajar con el ruso sabiendo que es mi enemigo. A ver, Ricardo, ¿me puedes explicar por qué hiciste eso? Ma, es que me pagan súper bien y le pedí trabajo a Victoria y ella me dijo que no. Pues sí, pero no por eso te vas con el enemigo de tu hermana. La traición, hermano. Literal. Pues es que yo ya estoy harto de que Victoria sea una grosera conmigo. Ay, ¿y tú crees que yo no estoy harta de que sea esto lo inútil y tengo que estar viendo por ti todo el tiempo? ¿Cuál es esto por mí todo el tiempo? Si lo único que haces es que yo hago todo el tiempo, todo el tiempo pendiente de que Ricardo no la riega, de que Ricardo haga esto, Ricardo, Ricardo. Bueno, ya, se acabó. Se van los dos a su cuarto, están castigados los dos. Se acuestan a dormir o no, se abuelan se las patas, me da igual. Ay, Dios, ¿tú haces eso? A tu cuarto, dije. Es que yo he identificado grosero, no sabes en nada, es un tonto. Ay, la otra sí, porque se cree que es lo mejor y obviamente la van a defender a ella porque es más chiquita. ¡Ah! Ay, ¿qué es ese dolor? Ay, ay. ¿Qué fue eso? Qué raro. ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estoy en el cuarto de Ricardo? Qué horrible. Me voy al mío. ¿Y por qué estoy aquí? Qué raro. ¿Eh? ¿Eh? No, 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 eso no puede ser posible, ¿verdad? Eh, ¿qué es lo que está pasando? No. Continuará. Hermana, ¿me prestas tu blusa azul con brillos? Sí, agárrala. Hola, ¿puedo usar tu labial? Sí, sí, agárralo. Me voy a llevar tu pantalón negro. Sí, sí. Oye, ¿puedo usar tu...? No. Pero tú siempre me agarras mis... ¿Qué no? Bitch. Ahora vengo, pórtense bien. ¿A dónde vas, mami? Voy al ginecólogo. Ay, pero no tiene ni un año el luguito, ¿eh? Tú de verdad no pierdes tiempo, mujer. Victoria, solo voy a revisión. No estoy embarazada. ¿Y qué te van a revisar? Pues voy a que chequen, que todo esté en orden, que esté bien de salud, todo. Oye, ¿y tú tienes ginecóloga o ginecólogo? Ginecóloga, Victoria, ginecóloga. Aunque de todos modos, los ginecólogos son muy profesionales igualmente, pero yo tengo una ginecóloga. Ay, bueno, nada más pregunto. Es que te encanta estar molestando, de verdad. No puede hacer uno absolutamente nada que tú buscas la manera de estar molestando. Oye, pero no te alteres, que se lo pegas al bebé. Que no estoy... Me voy. Oye, Ricky, qué bien se te ve esa ropa hoy, ¿eh? Es la misma que traigo siempre. ¿Qué quieres? No, aquí la pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Yo? Pero si yo no quiero nada. No, Ricardo, no te voy a dar ningún helado. Si eso es lo que quieres, se te nota. No, no te voy a acompañar por ningún helado. No, pero... No, pero yo sí quiero mi helado. Pues yo no te lo voy a comprar. Es más, ni te voy a comprar uno a ti, ni me voy a comprar uno para mí. Pues, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero y me voy a comprar yo uno y te voy a comprar uno a ti. ¿Qué no? ¡Que sí! ¡Vamos! ¿Ves? Yo soy el hermano mayor y tienes que hacer lo que yo diga. Sí, Ricky. Este Ricardo sí que es tonto. Ah, tiene papel. Hola, vikingos. El día de hoy me van a acompañar a abrir esta. Antes de empezar, queremos que nos salga o esta de aquí o este. Así que vamos a abrirlo. Oigan, no pensaba grabar esto, pero... como que se ve... padre. Ah, ok, ya. Es así. Ok, trae este, que es donde viene. Ay, ojalá que sea uno de estos dos. Ok, no es, pero no la tengo. No es, pero no la tengo tampoco esta. Es que vean, yo ya tengo esta y esta. Entonces... Está bien, está bien. Está bien porque te arriesgas a que te salga repetido. Aparte de la muñeca viene esta, que se la pones en la colita. Este para el cabello. Esta peineta. Y... Estos para las manos. Y ahora ustedes van a ver lo más padre, que a mí es lo que más me gusta. Tenemos que llenar esto con agua calentita. Ok, ya tenemos el agua. Tienen que fijarse bien en su ropa. Y nada más la vamos a meter aquí. Y ya ustedes van a ver. Vean, ya se está empezando a quitar el color de su ropa. Ok, yo creo que ya. ¡No! ¡Está hermosa! Oigan, me gusta mucho que el agua agarre un color súper bonito y brilloso. Pero vean. Está súper bonita. Creo que es hasta ahora mi favorita. Bueno, la roja me gusta mucho también. Pero vean qué bonita está. Le puse estas, su cintillo. O cómo le dicen aquí a los cintillos. Su diadema. Y esta. Listo. Y ahora, mucha gente dice que la metas en agua fría. Pero yo les tengo un truco para que vean. Es que cuando las metes en agua fría se tardan un poquito. Entonces yo lo que hago es que tomo un hielito. Y se lo paso. Así. Y vean, súper rápido. Salen sus estrellitas o lo que sea que traiga la muñequita. Y se ve súper bonito. También acá en los brazos le pasas el hielito. Y ya. Y listo. Ya tienes las estrellitas. Y listo, vikingos. Ya tenemos tres de seis. He tenido suerte, la verdad. Comenta si te gustaría que intentemos ganarnos las demás. Y las abro con ustedes. Los amo. Bye. Oigan, dos martinis, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tienes para contar? ¿Quién eres? Lady, mamá soltera de dos niños. Victoria que tiene siete y medio. Y Rick que tiene dieciocho. Aunque bueno, después de años de no verlo, apareció su papá. Pero ya sabes, no cuenta. Uy, hermana, te entiendo. Mamá soltera también de máximo. Tiene ocho. Pero es un inútil, por Dios. Te lo juro. Soy Bianca, por cierto. No le puedo dar atún. No le puedo dar nada a X. Porque le gusta pura comida gourmet. También se ve que le gusta a tu hija, por cierto. Wow. Eres una princesa. Eres una princesa. No te me pegues. Y no, no soy una princesa. Claro que no, discúlpame. Eres una reina, eres una diosa. Soy un dragón. Un dragón que escupe fuego por la boca. No soy ni una princesa ni nada. Soy un dragón. Me encantas. Déjalos, no les digas nada. Se ve que en algún momento tu hija le va a romper la cara. Sí. Mejor. Hola. Hola, mi amor. Mira, te presento a tu tía, Lisandra. Mira, ella acaba de llegar de Cuba. Hola, chiquitita. Ay, mi madre. Pero cómo ha crecido esa niña. No. Mima, si cuando yo te conocí, tú eras una cosita chiquitita. Y eras candela. Wow, no manches. ¿Qué dijo mami? Ah, no me entendiste. Ay, es una cómica. No, de verdad. Yo te conocí cuando tú tenías como dos o tres añitos. ¿En serio? No manches. Ay, mi amor. Pero no entiendo qué fue lo que manché. No entiendo qué manché. Ay, no te entiendo, mi vida. Ah, no, no. Lo que pasa es que aquí el no manches se ocupa como el ños de Cuba. Ya sabes que allá dices, ños, qué bonito está eso. O ños, qué feo está eso. Aquí es como, no manches, está súper bonito. No manches, está súper feo. Ah, mira tú qué cosa más grande. Y yo no tenía ni idea. Bueno, chiquitita. Tú sabes, para lo que tú necesitas, tú vas a tener siempre a tu tía. Tú me llamas y yo vengo, mira, corriendo para lo que tú necesites. Y de verdad tú me llamas y yo sin dudarlo. Que aquí tienes a tu tía para toda la vida. ¿Qué? Este, sí. Hola, Vic. Hola, ¿qué tienes? Nada, Ana terminó conmigo. ¿Por qué te ríes? Ay, perdón, no puedo evitar reírme de las desgracias ajenas. Ok. ¿Pero por qué te preocupas, Ricardo? Pues es que yo la amo. Pues es que yo la amo. El amor es para débiles, Ricardo. ¿Qué no te ha enseñado nada? Pero tranquilo, Vicky. Si van a regresar, ustedes se pelean, regresan. Se pelean, regresan. Se pelean, esta vez dizque en serio, regresan. Son más tóxicos que Chernobyl. No, esta vez es en serio. Ay, espérame, me están llamando. ¿Bueno? Sí. Es Ana, ¿verdad? No, es un amigo. Ah, sí, sí, claro. Un amigo que tienes que tiene boobies y regresa y corta contigo cada que se le da la gana. ¡Victoria! Mira al piso. ¿Qué? Ahí va tu dignidad. ¡Ví! Hola, Victoria, mi amor. Ay, ¿y en qué te puedo ayudar? En nada, preciosa. Solo vengo a felicitarte porque ya llegaste a los tres millones de seguidores. ¿Cómo que tengo tres millones de seguidores? Sí, y mira, te traje este pastel para celebrar. No necesito que me compres nada, yo me compro mis cosas, gracias. Lo sé, Victoria. Eres una mujer independiente, eso me encanta de ti. Cringe. Pero quise aprovechar la celebración para verte. Bueno, ¿y cómo es que tú te enteras de que yo tengo tres millones y yo no? Porque yo estoy pendiente de tus redes sociales todo el tiempo. No quiero dejar de verte ni un segundo. Ay, qué dado eres. Bueno, pues felicidades por tus tres millones. No, ¿quién la dijo? ¿Quién la dijo? ¿Cómo ya sabías? ¿Era sorpresa? Ay, no, Máximo. ¡Corran! ¡Corran! ¿Correr por qué? Estas son las mañanitas que cantan. ¿Por qué cantan las mañanitas? Siempre hace eso, pero se pone peor. ¡Hoye! ¡Ay, parcer! Tus tres millones de... Ay, qué preciosa niña. Seguro eres bien maldita, ¿verdad? No. Entonces has de ser chantajista. Tampoco. Entonces has de ser bien malportada. No. Bueno, entonces no tienes ningún defecto. Sí, tengo. Entonces, ¿qué eres? Mentirosa. Ahora, si no me das un chocolate, voy a gritar que me pegaste. Reunión familiar, acérquense todos. Ahora, ¿qué hice? A ver. ¿Qué pasó? Estaba durmiendo. ¿Qué fue? Oficialmente, iniciaremos nueva temporada de la serie. ¡Ay, guau! Entonces yo quiero un cambio, porque en todas las temporadas nuevas siempre hay un cambio. A ver, ¿qué quieres? Quiero el pelo rubio. O verde. No vas a tener el pelo verde, Victoria. Si tú te lo pintas así, todos lo vamos a tener igual. Aparte, yo soy el personaje principal de este show, así que yo decido. ¿Quién le dice? ¿Qué? Yo soy el personaje principal, tú eres secundario. Claro que no, Victoria. La cuenta ya tiene mi nombre, Lady Sotolongo. Es el nombre nomás, mi hija. A ti nadie te quiere. Bueno, yo escribo y produzco este programa, así que no, no hay pelo pintado, ¿ok? Yo quiero un piercing. ¿En la oreja? Está bien. No, uno más coqueto. ¡Ah! ¡No! No. ¿Alguna otra petición? Yo, pero es muy fuerte. ¿Qué quieres, Ricky? Quisiera una camisa nueva, esta ya no aguanta. Sí, ya era oda, ya esta te la compré. Ok, gracias, Vic. Bueno, si Ricardo tiene su playera, yo voy a ir a pintarme el pelo. Victoria, ya te dije que no, ¿eh? Bueno, ¿algo más? Yo quiero un marido nuevo. ¡Vita! Tu abuelo ya me cae mal, mijo. No, no voy a cambiar a mi papá. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. ¿Cómo me veo? ¿Gedialdo? Ay, Dios mío. Esta temporada va a ser lo peor. ¿Me veo, Gedialdo? Oye, bro. Está súper chida tu fiesta, ¿eh? Ah, muchas gracias, bro. Oye, pero... ¿Quién eres? Ah, soy un amigo de Ana. Soy Juan. Oye, ¿y quién es la que está allá atrás de blanco? Ah, es mi mamá. Siempre se queda vigilando. Ah, sale, bro. Bueno, adiós. Hola, guapa. ¿Yo? ¿Estás perdida, chica, chica? Dice, ¿estás perdida, chica? Ay, eres uno de estos. ¿Cómo se llama? Un fobo. Hay un frobo. ¿Cómo se dice? Ay, no, no, no. Déjate de mi mamá, puerco. Yo podría ser tu padrastro, ¿eh? Ay, mejor cállate porque ahorita mismo estoy teniendo unas ideas en mi cabeza feministas en donde te estoy patiendo toda tu mamá. Victoria. Ya, niño, vete. Hazte para allá. Yo podría ser tu mamá. Todavía tengo el pegue, ¿eh? Si tienes nada, guácara. Ok, mi plan es meternos a las instalaciones del ruso sin que nos vea, como hicieron Ana y Susana, solo que esta vez espero que ninguno de ustedes se separe, ¿ok? ¿Pero cómo vamos a hacer eso, Vic, si tienen vigilancia a todos lados? Sí, eso es imposible. Ay, Dios, ¿cómo voy a avanzar con mi objetivo si esto es lo único que hacen es pensar en la Santa Ana? Ana, debe estar volviéndolo con mi papá. Mientras tanto. Ok, perfecto. Pero ahora háztelo tantito más hacia atrás. ¡Ah, caramba! Sí, sí me ve espectacular este corte, ¿eh? Muchas gracias, Ana. ¿Y qué tal la bebida que te hice? Es buenísima, ¿verdad? Estaba exquisita. Dulce, pero no tanto. Muchas gracias, Ana. Ay, Dios, es que te ves guapísimo. Ya está, me está dando como si es Alzheimer. ¿Cómo Alzheimer? Sí, eso de cuando eres prisionero y te gusta la persona que te capturó. Ah, el síndrome de Estocolmo. Sí, eso, porque te ves guapísimo. Ay, basta, Ana, muchas gracias. ¿Quieres irte a shopping? Ah, pensé que no la pedirías nunca. Espera, primero atiendo esta llamada y nos vamos. ¿Bueno? Cambio de planes, pa. Ricardo está tan enfocado en la pérdida de Ana que ni siquiera me hace caso. Llama a Victoria, pídele un intercambio. Ella por Ana. Y de paso pídele un millón de dólares. Ay, pero ya me estaba empezando a caer muy bien Ana. Es en serio, enfócate en nuestro objetivo. Bueno, está bien, ahorita la llamo. Lo siento, Anita, voy a tener que entregarte. Todos son iguales. Bueno, a las cinco de la mañana tenemos que estar... ¿Bueno? Hola, Victoria. ¿Cómo has estado? Supongo que ya sabes para qué te llamo. Sí, sí, ya sé que tienes a Ana. ¿Qué quieres a cambio, ruso? A ti. Y un millón de dólares de paso. ¿De verdad piensas que me voy a entregar a cambio de la exnov... Ana. Ay, está bien, ruso. Déjala ir. Perfecto. Mandaré a alguien por ti. Adiós. Era el ruso. Quiere que me entregue a cambio de Ana. Sí, yo creo que es lo mejor. Ese hombre es muy malvado y le puede hacer algo a Ana. Y tú eres más resistente. Es un descarado pedir un intercambio y pedir tanto dinero. Está loco. ¿Qué? Yo no te dije que me pidió dinero. Sí, lo acabas de decir. Pidió un intercambio y un millón de dólares. Solo mencioné el intercambio, Susana. Tienes que empezar a escoger mejores novias, Jiki. ¿Qué? ¿Por qué? Hagas las pura víbora. A ver, Ana, cálmate. Es que no puedo creer que me hayas hecho esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos, hasta te revelé mis secretos para tener el cutis perfecto. Entiéndalo, Ana. Igual no podríamos ser amigos. Te llevo demasiados años. Es que tengo daddy issues. Perdóname, de verdad. Don't talk to me, ¿ok? Háblale a mi mano si quieres. Ay, mojarras. Hola, ya llegué. Hola, ¿dónde estabas, Jiki? Estaba en mi clase de danza, Vic. Hoy nos enseñaron un paso nuevo con los hombros. ¿Quieres que te lo enseñe? Eh, no, gracias. No, sí, muéstranos, muéstranos. Esto lo vas a querer ver, mija. Sí, miren, es así. Ándale, síguele, síguele, mijo. Sí me sale, ¿verdad? Está genial. Sí, 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 no pares, eh, patísimo. Ándale, no pares, no pares. Espérate. Sí, patísimo, me encanta. ¿En serio? ¿En serio sí me sale bien? Sí, 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 genial. Hazme un poquito más rápido, Ricardo. Más rápido. ¿Más rápido? ¿Ah, sí? Es un tipo de epilepsia. Yo te dije que tú tenías que verlo, mija. ¿Es en serio que se están burlando? ¿Es en serio? No, ¿cómo crees, Jiki? Jamás nos burlaríamos. Las estoy viendo que se están riendo. ¿Me estás grabando? No, no, está apagado. Victoria, ¿saben qué? Me tienen harto, en serio. Ya me até. No, ya, Jiki, no te enojes. El épico pierde el control y se enoja. ¡Sube! Eso se va a hacer viral, mija, ¿eh? Vamos a ser famosas. Ok, mija, ¿estás lista para tu clase de hoy? Siempre lista. ¿Cuál es nuestra frase? Nunca des nada sin pedir nada a cambio. La gente siempre quiere algo. Excelente. Pregunta número uno. ¿De qué nos sirven los hombres? De nada. Solo una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. Esa es mi nieta. ¿Por qué ayudamos a la gente gratis? No lo hacemos. Siempre pedimos algo a cambio. No lo pudiste haber dicho mejor. ¿A quiénes golpeamos? Golpeamos a todos, excepto a la familia. La familia es intocable. Eso. ¿Qué es más importante? ¿El amor o el dinero? El dinero, sin duda. El amor es para débiles. Ah, eres mi mejor creación. Así de uno no olvida. Chicos, alístense. Vamos a ir a ver un departamento que están rentando, que está frente a la playa. Y si me alcanza, lo vamos a rentar este fin de semana. ¡Sí! Ay, no manches, está súper bonito. Hola. Hola, tía Marta, ¿qué haces aquí? También vine a ver el departamento que están rentando. Ay, mi vida, si tú no fueras tan mal gastona y le compras tantas tonterías a tus hijos, ni te fueras de vieja cada rato, podrías tener hasta tres casas. Pero como no te importan... Hola, tía Marta, ¿cómo estás? Muy bien, niña, ¿y tú? Vine a rentarlo. Ay, qué mal, ya no hace falta, ya está ocupado. Por mí. ¿Cómo lo rentaste? No, tía Marta, ¿cómo crees? Lo compré. Una pregunta, tía Marta, tú no eres así de gastalona, ni le compras nada a tus hijos, ni te vas de viaje, tú se ahorras, ¿verdad? Sí. ¿Y entonces dónde están tus tres casas? Vic, hoy llega tu tía Lissandra de Cuba, va a venir a comer. Ay, no, mami, por favor, es que si yo no entiendo nada de esa señora, siempre habla así como de oye, qué chico compadre, cosa, qué cosa más grande, compadre, ño. Ay, mi amor, de verdad ella no habla así, aparte ustedes tienen que aceptar sus raíces de Cuba, tienen que adaptarse. Sí, pero es que luego llegan y dicen, ño, con lo chiquitito que estaba, esa niña era candela, esa niña era candela, yo la conocí de chiquitito así. Victoria, tu tía no habla así. Claro que sí habla así, mami, y no se le entiende nada. Claro que no habla así. Ya llegué, oye, ¿sabes lo que es que la guava me quería dejar en la esquina? Le compadre cuando me vas a dejar a mí en la esquina tú no tienes que dejar a mí enfrente de la casa que te pasa a ti, ño. ¿Ves? Como diría ella, no entendiste un pepino, ¿verdad? No. Hola, Victoria, ¿qué haces? Joda, nada, ¿y tú? Nada, vine a decirte que no siempre vas a ganar. Eso es lo más ridículo que he escuchado después de que dijeron que Ricardo es inteligente. ¡Victoria! Si no ofendé. Pues me voy. Pues, ¿qué crees? Que ya le compré a Ricardo el juego que quiere desde hace mucho para la play. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El de Spider-Man. Ay, ¿en serio ya se lo compraste? Qué mal. Ricardo, amor, ¿puedes venir? Sí, ¿qué pasó? Mira lo que te compré. Ay, amor, qué padre, pero es que Victoria me lo regaló desde la semana pasada. ¿Qué? Siempre voy a estar un paso adelante. No siempre. ¿Se puede saber quién usó mi cepillo de dientes? Fue secado. ¡Claro que no, Victoria! ¡Qué asco! Ya, en serio, a ver, ¿quién fue? Ay, bueno, ya, fui yo, pero ¿por qué te enoja? Victoria, eso son cosas íntimas. No puedes cepillarte tu boca con lo mismo que me cepillo yo. Ay, bueno, ya, ¿qué tiene? Cuando me pongo tus calzones no te enojas. Victoria, ¿te pones mis calzones? Este, no, era broma. Hija, eso no se hace. Tienes que usar tus propias cosas. O sea que también usas mis cosas, Victoria. No, vaca, las tuyas no. Andale a la cola. ¡Victoria! Victoria, que sea la última vez que usas mi cepillo o te pones mis calzones, ¿ok? Bueno, ya, está bien. Entonces me quito los que traigo. ¡Victoria! Mami, mami, mami. Si resulta que un abogado enduquese pierde el juicio. ¡Estoy loca! ¡Suélteme! ¡Que no estoy loca! Hola, mami, ¿qué haces? Nada, hija, estoy usando la nueva edición limitada de productos para el cuidado de la piel que sacaron Nivea, Labello y Destroyer para hacer mi rutina de noche. No manches, ¿puedo hacerla yo? ¿Qué son esas latitas? Estas son las Nivea Creme. Estas las uso para hidratar mi cara y mis codos. ¡No manches! Si trae los personajes de Friducha, Virgencita, Plessy, Mexican Power. Todos los productos de la colaboración traen estos personajes icónicos. ¿O sea que estos labiales de Labello también? ¡Ay, este huele bien rico! Sí, es de cereza. Y mira, también trae uno original y uno de mora. Y dejan tus labios súper hidratados todo el día. ¡Mmm, están bien ricos! ¿Y esta para dónde es? Esa es la miel nutritiva. Puedes usarla en tus brazos o en tus piernas y mantiene tu piel hidratada hasta por 48 horas. ¡Ay, dos días hidratadísima! ¡Me encanta! Bueno, pero dame los que son míos. Tú consigue el tuyo. ¡Ay, grosera! Pues ahorita mismo los voy a ir a buscar para hacerla más hidratadísima. Eso sí me ganas a mí. Yo siempre gano. No, pero algo me llamo Victoria. Bye. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo? Está bien, mija. Cálmate. No le va a hacer nada. Es puro bla, bla, bla esa vieja. ¿Y Victoria? Se fue a las Islas Caimán. ¿Qué? Sí, es una larga historia. La corona estaba allá. Yo le pedí que la llevara. Ella no sabía que era una corona y ahora se enojaba. ¡Enojada y de regreso! ¿Me estás diciendo que por este pedazo de chatarra es por lo que te andas peleando con esa cochina vieja? Ese pedazo de chatarra está valorada en tres millones de dólares. ¿Cómo? Ahora dámela para dársela a esa vieja loca. Eh, no creo. ¿Cómo que no? ¿Tres millones? ¿Que se queden a Ricardo? ¿Yo por qué lo quiero? ¡Victoria! No pienso dar una corona de tres millones de dólares por mi hermano por el cual no pagan ni cien pesos. ¿Cómo dices eso? Es en serio. Ya lo intenté vender. Mira, Ursula me está llamando. A ver, dame. A ver, vieja loca. ¿Qué quieres? Les queda poco tiempo. Si quieren que les regrese a Ricardo sano y salvo tienen que enviarme la corona. Pues, ¿qué crees? No quedamos a Ricardo. Quédatelo. No quedamos la corona. Total, me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿En serio pretendes quedarte la corona y dejar a tu hermano raptado? ¿Cómo crees, Vita? Tengo un plan. Continuará. ¡Hola, chicas! Llegó la hora de su prueba final. La prueba que definirá quién de ustedes se queda al fin con el amor de Ricardo. Estoy totalmente preparada. Pues eso espero porque esto será lo más complicado que van a tener que hacer en toda su vida. ¿Pues de qué se trata o qué? Por si no lo saben, solo hay alguien en este mundo que se puede acercar un poquito a la mitad de lo malvada que puedo ser. El ruso. Mi enemigo principal número uno. Hombre para el cual trabajó Ricardo cuando me traicionó. Por favor, ya supéralo. Conocido por la gente como uno de los criminales más buscados en el mundo y un muy buen amigo mío. O sea, ¿pero no se supone que es tu enemigo? Las amistades y los negocios van por separado. Entonces, ¿cuál es la prueba? Por lo que me han contado, al parecer el ruso una vez más está intentando acabar con mis negocios queriendo poner productos de mejor calidad que el mío. O sea, chocolates. Ah, ¿y qué quieres que hagamos al respecto? Les acabo de enviar a sus teléfonos las coordenadas donde se encuentra una de sus principales fábricas. Quiero que vayan y la quemen. La primera que lo haga y regrese, gana la última prueba. A ver, o sea, ¿quieres que quememos el lugar de uno de los criminales más buscados en todo el mundo? ¿No lo expliqué bien? Pues sí, pero ¿no nos podías poner algo un poquito más fácil? No sé, ¿cómo adivinar el número en el que estás pensando? Bueno, a ver, ¿en qué número estoy pensando? ¿Del uno al diez? No, cualquiera. Un millón ochocientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y seis. No, era el cuatro. ¿Están listas? Ay, Dios mío. Que comience la prueba. Diez horas después. Victoria, creo que fue una mala idea. ¿Y si las capturaron qué vas a hacer? No lo sé, Ricardo, pero tienes razón, ya deberían estar aquí. ¿No te han llegado noticias? ¿Le preguntaste a tu gente? A ver, espera. Bueno, Josué, ¿sabes algo? ¿Una de ellas lo logró? ¿Qué? Sí, les puse esta prueba porque pensé que ninguna lo lograría. Es que me daba lástima. Han puesto mucho esfuerzo. Ya les sacaré cariño. O sea que una de ellas ganó. ¿Pero quién? Yo fui. ¿Y Ana? No lo logró. ¿A qué te refieres con que no lo logró? Lo siento, Ricky. No. No, espera, Ricardo, no te vayas. Hola, papá. Ya estoy dentro. Gracias. Al principio dudaba que fueras hija mía, perro. Ahora es innegable. Bien hecho, hija. Tú cállate. Ok, ¿en qué universo estamos ahora? Estamos en el universo al revés. ¿Al revés? ¿Yo veo todo igual? Es con letín. Universo al revés. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasó, Ricardo? Es que necesito un favor. No, ahora no puedo, hermana. ¿Qué? ¿Soy hombre? Sí, por eso se llama al revés. Es que necesito que me lleves a un lugar. Dele a Vito que te lleve. No, no. Ya no voy a llevar a nadie a ningún lado, ¿eh? ¿Es en serio? Papá, por favor, llévala, que yo no puedo ahora y Víctor tampoco. Que no. Pero, no te preocupes, papá, así son todos conmigo. Re dramática la ricarda, ¿eh? Mujeres. Mujeres, dice. Mejor vamos a otro. Sí, sí, vamos. Victoria, ¿tienes 10 segundos para explicarme por qué allá afuera hay una caja llena de cigarros que tiene tu nombre? Ah, lo que pasa es que cuando me he dicho a hablar de un señor entonces me digo ¿te puedo comprar una caja de cigarros? Yo le digo ¿cómo voy a comprar una caja de cigarros? Yo le digo ¿no puedo comprar una caja? Victoria, ¿qué haces? ¿por qué estás hablando así? Porque lo otro es que con 10 segundos no me da tiempo. Ya, hija, por favor, explícame. Este, pues son para fumar. ¿Pero qué? ¿Fumar quién? ¿Tú? ¿Cómo crees, mami? Yo fumo otra cosa. Ay, no es cierto, no es cierto. Victoria, ¿entonces para qué o qué onda? No, son para venderlos. Victoria, ¿cómo que para vender cigarros? Ay, por el amor a Dios, mira, no me hagas perder la paciencia. ¿Qué tiene, mami? Te doy un 5% si tanto te molesta. ¿Cómo? Este, ¿en cuánto los vendes? Ah, ¿verdad? ¿Interesada? Ya, Victoria. Además, nadie te va a comprar cigarros a ti. Eres una niña. Por eso, mejor aún, creen que me los voy a fumar y entonces con tal de quitarme no me los compran. Ay, Dios mío, ¿de dónde sacaste esa idea? Me enseñó el monstruo mayor. ¿El monstruo mayor? ¡Má! Ay, ¿qué pasó? Ay, llegaron los cigarros. ¿Ya los vendiste? Ay, Dios mío. Ay, quiero un helado, pero ya me acabé mi dinero. Ya sé qué voy a hacer. Hola, mami. Oye, ya se acabó la leche de Yuguito. Si quieres, voy y compro más. Ricardo se la tomó, ¿tú crees? Ay, bueno. Gracias por ir a comprarla, hija. Ten. Yo me voy, que tengo que salir. Sí, mami. Voy a comprar mi helado. Ay, Yuguito, ahí tienes la leche. Es broma. Ni se te ocurra contarle a mamá lo que hice, ¿eh? Te compro un helado a ti también. Eres tremendo, ¿eh? Vamos. Ay, ma, tengo mucha sed y no hay que tomar. Pues si no te tomaras todo lo que hay. ¿Yo? ¿Qué? Vita, ya vámonos a la fiesta. No puedo, mija, es que todavía no sé qué ponerme. Tengo muchos disfraces. A ver, ¿qué opciones tienes? Tengo de Angelita Coquetona. No. Diablita Coquetona. Y uno. Policía Coquetona. Maestra Coquetona. No uses profesiones. Puedo ir de Abuelita. Eso está bien. Coquetona. Oigan, Alita. Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por no burlarse. Hombre, ¿cómo nos vamos a reír de ti, Ricky? ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué tu hermana se está comportando así. Discúlpanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nada, Abita, es que me resbalé. El piso está un poquito mojado. Es que si pongo el pie de... ¡Ay! ¿Cómo te caes? Ah, es de familia. Esta gente no cambia, de verdad. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí, no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, anda bien maleducada. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué hace esas cosas, ¿quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, que no te ande volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto, yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. Yo no. ¿En serio? ¿Qué? Tú eres la culpable de eso. Claro que no, ¿yo qué? Otra vez. Mamá, necesitamos decirte algo. Yo no. Bueno, sí, pero ella me obligó. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ricardo y yo ya no aguantamos más. Esa bebé grita mucho, duerme todo el día y no duerme en toda la noche. Mira esas ojeras. Ay, hijos, perdón, es que está bebita, pero con el tiempo se le va a pasar. De aquí a que se le pase, vamos a tener problemas de insomnio y unas ojeras hasta aquí. Bueno, hija, es que ya no puedo hacer nada al respecto, perdón. Ok. Ay, wow, nunca la vi aceptar algo tan rápido. Sí, yo tampoco. Supongo que entiende, hijo. Ocho horas después. Ricardo, por favor, dime que tienes la bebé. No, ma, ¿cómo que no sabes dónde está? Victoria, hija, ¿tú tienes a tu hermanita? Sí, aquí está conmigo. Ay, Dios mío, Victoria, no hagas eso. ¿A quién dónde? En España. ¿Qué? Aquí el horario es al revés, cuando es de noche allá, que es de día, cuando es de día allá, que es de noche y vamos a poder dormir. Victoria. Yo la verdad acepto. ¿Qué tienes, Ricky? Estoy teniendo un mal día. Ni me digas, hermano, yo también. ¿En serio? ¿A ti qué te pasó? Me compré un Ferrari y me llegó un Lamborghini. Esta gente de verdad que no sabe entregar las cosas. Es en serio, Victoria. Sí, ¿tú crees? ¿A ti qué te pasó? Me resbalé, me torcí el pie y me lo esguincé. Lo tengo fracturado. Te digo, la estamos pasando mal. Casi que lo mismo. Sí, sí, yo tengo roto el pie y a ti te entregaron un Lamborghini en vez de un Ferrari. No, mija, peor lo tuyo, peor lo tuyo. Sí, ¿verdad? Peor lo mío, peor lo mío. Es sarcasmo. Ah, ¿te compro un Ferrari? ¿En serio? Sí, claro. Déjalo, compro. Ah, no, es que tienes roto el pie y no puedes manejar. Victoria, ven aquí. Por favor, alguien que me diga qué está pasando. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí, bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea, ¿seguro quieres oírla? Antonella, dime. ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos, son tres. Mi mamá, el ruso, y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí, cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos, ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo, son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos, ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a vivir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias, todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. Ay, wow. Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún, amenazó diciendo que si se metían en sus negocios, quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte, no. Mi familia, al parecer, no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel, alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé. Pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky, tú no tienes nada de qué preocuparse. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés, porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés. Enano irlandés. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, José. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, Josué, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, Josué, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Wow. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. Josué, se lo vio a llevar el baño. Y yo a la orden. ¡Victoria Selena, irlandés!